Hola ciquitos, estamos en Origins, continuamos por fin con la campaña, después de casi mes y medio, dos meses, sin jugar por el tema del nivel y bueno, me había cansado un poco. Pero bueno, aquí estamos a tope con la armadura del precursor, que si queréis saber cómo se consigue, os pasáis por el canal y ahí está, ¿de acuerdo? Pero vamos, un resumen sería todos los círculos de piedra y luego ir a la Esfinge, bueno, y conseguir 50 sílices. Bueno, estamos en Cocodrópolis y vamos a ver que... No son hombres, son dioses. Nunca has visto guerreros más salvajes. Podrían partirte en dos de un tajo. Ah, ¿alguien con el pelo rojo? ¿Es que no has oído hablar de los hermanos de la Galia, dioses entre los dioses? No sientas su mirada sobre ti. Estas son sus estatuas. Con una hoz. Y este, ¿con qué lucha? Ni idea. Bueno, eso ya está. Vamos a ver este que nos cuenta. Joder, qué hostia le he dado. ¿Eres el dueño? Sí, soy el dueño. Félix Martialis. ¿Tú quién eres? ¿Otro bravucón en busca de fama? Solo quiero entrar en la arena. Dicen que tienes un gran luchador. De pelo rojo. Hablas de los hermanos Galos. Has oído bien, pero deja que te ahorre las molestias, camellero. No te lo puedes permitir. Ahora largo antes de que ahuyentes a alguien que sí pueda. Señor, lleva un emblema de Medjaya. ¿De Medjaya? Me da lo mismo. ¿Sabes pelear? El aspecto ya lo tienes. Como de perro... Sarnoso y voraz. No, no. Ya tengo a una egipcia. Una cazadora de sigua que vale lo que tres como tú. Suele andar por el obelisco al este si andas buscando una pareja. Una polla. Será ella fijo. Pelea en la calle para que otro gladiador te presente. Así que... Los hermanos Galos tienen que ver con la muerte de Xavia. Pero ¿por qué obedecen al cocodrilo? Tengo que entrar e investigar. El dueño de la arena habló de una gladiadora de sigua en un obelisco al este. ¿La conoceré? Sigua es pequeño. Lo comprobaré. De fijo que es Haya. Que Haya es la mujer. Joder. A ver, esto está más lejos, macho. Tú, pero esto está vivo. ¿Qué cojones? ¿Y no te hacen nada? What the fuck? De fijo que es lo que es lo que estábado. ¡Desde! ¡No nos ayuda a ayudarnos nosotros mismos. ¡Nek! ¡Ni siquiera Sobek nos protege ya! ¿Qué cojones? ¡Nos sacerdotes mienten y roban a la gente! ¡Nos sacerdotes! ¡Suscríbete al canal! debe de ser esa espera se parece a se parece no es a ver qué excusa tiene se supone que tendría que estar a no qué cojones tuvo esto no es me alegro mucho de verte qué estás haciendo en faiú oí que este es un buen sitio para prosperar pero no esperaba encontrarte aquí que puedo decir hoy la llamada de la arena no lo puedes creer ahora soy una gladiadora pero ven hablemos y bebamos pero los gladiadores no eran romanos porque los griegos tienen gladiadores de verdad vaya que estoy cerca de lograr mi sueño si me dieran la oportunidad podría convertirme en campeona riqueza lujo fama qué más se puede pedir por eso es que vine a faiú para labrarme una nueva vida y enterrar el pasado pero me han cerrado las puertas de la arena entonces por fin has claudicado en tu empeño de enmendar el mundo bien porque eso es imposible a félix le cuesta confiar en forasteros pero tranquilo me gusta que las animaciones se le quite el casco primero a beber y mañana iremos a la arena para presentarte como es debido me alegro de que estés aquí viejo amigo por eso me parpadeaba pensaba yo que estaba loco vamos ya para allá cojones tío y por qué no atacan ah vale ahora sí ah y usted a cuatro de acuerdo a ir a fúrido Tienen que estar cebadísimos. Ojo de las carreras que me estoy dando. Que te acusas. Jajajajaja. Ojamai. Más que no enteniano. Tenemos que estar en el diseño. Quiero a este hombre. De pareja. Casualmente el Ibero fue destrozado ayer por los leones. Puede que tenga un hueco. Y si Kenza responde por ti, si vais a formar equipo necesitáis un nombre. ¿Qué tal los guerreros de Siwa? Creo que los guardianes de Siwa es más apropiado. ¿Es lo bastante memorable para ti? Los he oído, peores. Adentro. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal se da? Los combatientes aguardan su turno en la arena. Huele a sudor, sangre y vísceras. Si te vas a cagar en la armadura, este es el sitio para hacerlo. En la arena no hay dioses ni faraones que puedan protegerte, Medjai. Probablemente mueras aquí. Intenta hacerlo con drama. Al público le encanta. En el supuesto de que vivas, la recompensa es la gloria y la fama. Y una nueva oportunidad para morir. Así es la breve pero fulgurante vida de un gladiador. Muy bien. ¿A quién tenemos por aquí? Ese es Calixtus. Calixtus es un antiguo soldado de Ptolomeo que afirma saber defenderse con la espada. Horus era mi mejor luchador, pero la edad no perdona. Ahora vale poco más que una escupidera. Entrena a los novatos. ¿Esa es una armadura tolemaica? La mayoría de los luchadores no se pueden permitir una. Pero bueno, para lo que le queda... El ejército no echará en falta una o dos. Y le da verosimilitud. Y hablando de verosimilitud, en la arena emplearás las armas que te dé. Sin excepciones. Ya conoces a Kenseth, cuya entusiasta pero sospechosa recomendación te ha traído aquí. No, 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 no. ¡Nada mal, anciano! ¿Quién es el viejo ahora? ¡Ned! ¡Señequera es mío! No necesitas estilo y alardear más. Pero eres agradablemente cruel para ser un perro de arena. Kensa, tienes un nuevo compañero. Vamos a abrir las puertas. Preparaos. ¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? No tendremos ni para empezar. ¡Pues te voy a cortar las pelotas para empezar! ¡Nuestro principal obstáculo! ¡Los hermanos galos! Ya sé quiénes son. Vamos a darle chicha flama a On The Night. ¡Listos! ¿Por qué tengo esta mierda? De armas. ¿Quieren nuestra sangre o la suya? ¡Cualquiera! ¡Aquí no existe la iglesia! ¡No puedes planear! ¡Ellos no lo dan! ¡Todos conocemos los riesgos! ¿Te has acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Me adoran! ¡Los hombres, las mujeres! ¡Dejo todo lo que deseo! ¡Estos dos bandidos son más duros de lo que parecen! ¡Joder, qué hostia! ¡Que oye! ¡Ha sido muy ajuntable! ¡Si no me olvides! ¡Que no me olvides! ¡Vas a sufrir por esto! ¡Sigue luchando así, amigo mío, y llamaremos la atención de Azul Patrocinador! ¿Y después? ¡Entonces se habrá un nuevo mundo de oportunidades! A los mejores los envían a misiones especiales. ¡Y ganan más dinero del que puedas imaginar! Pues asegúrenos de llamar su atención. ¡Coña de soldado! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo a los tochos! Porque la verdad es que luchando tampoco es que sea bueno. ¡Vencen los guardianes de Silvia! ¡Los favoritos de la arena! ¿Hasta dónde podrán llegar? La verdad es que emparejaros ha sido de mis mejores ideas El público os adora Te dije que estábamos destinados a algo grande ¿A algo grande? Poco a poco, damisela Todavía os queda mucho Ha sido un buen comienzo, pero no sois rival No llegas a la altura de los hermanos galos Con solo dar una paliza a unos novatos Pero deseo que lo logréis Aunque solo sea por dejar de oír vuestras quejas ¿Qué hay que hacer para enfrentarse a ellos? Tú también, por los dioses Concéntrate en la siguiente ronda Sois pesados, así que añadiré unos leones Llevan días sin comer Y seréis su cena Avisadme cuando estéis listos Pues ya Si lo que dice Kensa es cierto Cualquier gladiador podría trabajar para el cocodrilo ¿Podría hallar pruebas? Vamos bien, amigo mío Puede que al final tenga la oportunidad de enfrentarme a los hermanos galos Todo gracias a ti Ah, nada me gustaría más ¿Pero qué hay de los contratos que mencionabas antes? Ah, el gran Bayek dispuesto a mancharse las manos ¿Cómo hemos cambiado? Debe de ser difícil ser Medjay todo el tiempo Eso deberás preguntárselo a Félix Sé discreto Para llegar al cocodrilo hay que vencer a los hermanos galos Como si necesitase razones para rajar a los ases Félix Oí que ciertos gladiadores hacen Trabajos extra Has oído mal Y si hubiese alguna posibilidad Tendrías que hacer mucho más para poder optar a ella Tu trabajo, perro ladrón advenedizo Es luchar Nada más Gana tu dinero en el foso O no lo ganes en absoluto Eso es lo que haré Estamos... Cabrón Dala de chicha flama Preguntan por vosotros en la arena de Cirene Si dais un buen espectáculo todos saldremos ganando ¿Se lucha a menudo con leones? Solo cuando Félix los consigue Son mucho más caros de lo que cuestan los voluntarios Joder Mata o muere Está enterrado Todo irá bien Tú, 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 tú Cago en la puta, eh Tú Vaya cojo Si es que soy malísimo Por eso nunca suelo luchar Por eso nunca suelo luchar Se lucha a menudo con leones Solo cuando Félix los consigue Son mucho más caros de lo que cuestan los voluntarios No veo honor en matar a niña Mata o muere Está enterrado Todo irá bien Si no lo liberamos ¿Eh? Si el león es el que menos me preocupa No, 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 no Cago en la puta, tío Tú, 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 tú ¿Ese dónde ha salido? Fue trinchado Vale, no sé ni cómo es que va o eso Los leones no están encerrados En la arena no hay normas, Zeni Jejeje No tienes ninguna posibilidad Tenía que haber huido mientras ponías Que me escamocha ¿Acaso quieres morir? Vale Y ya está, ¿no? Y mi compañero Esta es un poco jodida ¿No? Los guardianes de Zigua han vuelto a vencer Serán los galos los siguientes Lo dudo No puedo cambiar las putas armas ni nada Es que estas son un poco mierdas Eso es una cabeza Ah, no es un casco Dios, joderme Una cosa es que sea un este de gladiadores Y otra cosa es que haya cabezas por ahí cortadas Hoy requieren sus talentos en otro lado Vas a tener que ganar tú solo, pero seguro Te puedes Hombre, claro ¿Otra tarea del patrón anónimo? Los luchadores que hacen preguntas no viven mucho Este trabajo es peligroso Y hay accidentes Solo quiero demostrar mi valía Pues vence en la arena Y podrás enfrentarte a los hermanos Véncelos Y se fijarán en ti ¿Quién está bien? Por Anubis Tengo que vencer ¡Suscríbete al canal! Tu puto humo con ella. Es como chao. No parece extrañar a su pareja. ¡Qué guerreros! No, 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 no. Esquiva, 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 esquiva. Uf. No, 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 no. Vamos. Vamos, vamos. Ok, vamos. Esquiva, esquiva, esquiva. Ufu. No Au Me escamocho pues Esquiva Perfecto Ahora como tengo el ataque desencadena ¿Os estáis fijando, Crocodilopolis? ¿Será esto el amanecer de un nuevo contundente? ¿Perderán su corona los hermanos? Eh No Yo le he esquivado, me lo juro ¿Dónde vas? Esquiva, esquiva el rodillo Madre que lo parió No A ver si me curo un poco ¿Que tiene arco? Una polla Vale Pensaba que moría entre terribles sufrimientos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te encargó Félix algo? ¿Para quién era? Te lo contaré todo a su debida ahora Pero que sepas que nuestro futuro Es más brillante Que nunca Vaya Esto Es lo que han dado La oportunidad de convertirnos en fin En cambio ¡Félix nos aguarda! Bueno, campeones, campeones Matar niños Tampoco es muy de campeones ¿Para dónde es? Ok No lo habéis hecho mal Para ser unos ratones de campo Es vuestro momento La gente está harta de ver a Piridubix y a Dayorikos Masacrando oponentes Espero que hagáis esto más entretenido Otra cosa No se mata a nadie Quiero a mis cuatro mejores gladiadores en las revanchas A los galos les di la misma orden Muy bien No van a morir Pero no prometo que no haya dolor y humillación Es nuestro momento de gloria Nos harán monumentos y escribirán nuestro Me parece que hay tormenta de arena, eh Ah, no? Invencibles Sin rival Los hermanos galos Madre mía Como están las cabezas Pati es el de la derecha Que está más zumbado Hostia puta Si es que con eso llega a tomar por culo Esquiva No, mierda No Mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vete para allá! Qué cojones que lucha a puños. Esto está zumbado de la cabeza. Tú, tú, que me muerde la yugular como la del For Honor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El calvo es jodido, ¿eh? Los aspirantes a la corona. Lo... ...el calvo es jodido. Au. No. Au. No, mierda. Está jodido esto. No. Ahora sí que... Mierda, 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 mierda. No. No. Mierda, mierda, mierda. ¡Vaya! ¡Es nuestro momento! ¡Los aspirantes a la corona! ¡Los guardianes de Seewa! ¡Invencibles! ¡Sin rival! ¡Bien! 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 Putos ataques en área, tío. ¡Bien! Oh, there. ¡Tu, what the fuck! ¡Sí, hombre! Qué hostia Nonononono Vida Vida, Vida 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 Vida. Joder No, no... Nooo Mierda, 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 mierda Cúrate Mierda, mierda, mierda No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Cocodrilo! ¡Los hermanos galos, derrotados! ¡Matasteis a una niña! ¡Poco es que no es! ¿La niña del paro? ¡Nosotros no fuimos, lo juro! ¡Hemos hecho cosas muy terribles! ¡Pero no matamos a esa niña! ¡Salve a los nuevos campeones! ¡Estuvimos aquí! ¡Despierto! ¡Vimos a los soldados capturando a la niña y llevándola a Berenice al cocodrilo! ¡Ella ahogó a la niña! ¡Le quitó un libro! ¡Le ató una piedra a los tobillos! ¡Y la lanzó al agua! ¡No había nada que hacer! ¡Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? ¡Para destafar a ese patrón! ¡Al cocodrilo! ¡Vayek, ¿por qué no confiaste en mí, ah? ¡Te habría ayudado! ¡Eres mercenaria! ¡Como ellos! ¡No podía arriesgarme! ¡Aguarda a los caídos! ¡No! ¿Será vida? ¡Vayek! ¿O muerte? ¡Debería saber que yo...! ¡Muerte! ¡Vayek, has de saberlo! Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Bueno, por aquí no, vamos a dejarlo aquí. Y terminamos de ser gladiadores. ¡Hasta luego!